Hola que tal como estas? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un video mas desde tu canal Matul Series ya que el dia de hoy te estaré hablando sobre el trágico final que sucederá con Lorenzo. Si te interesa saber mas sobre este tema te invito a que te quedes al final del video y así tu mismo puedes comentar que te pareció al respecto. Pero antes de eso me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier noticia o cualquier avance que estaremos subiendo sobre mi fortuna San Marte ya que esta en sus ultimas semanas. Despues de haber visto que Lorenzo enfrenta y le dice a Pepe Pepe que el unico que quiere es llevarse a Regina primero a la cama esto le estará confesando Pepe Pepe a Regina pero eso no es todo. Adrián alcanzara a escuchar lo que quiere hacer Pepe Pepe con su niña y el realmente sacara las uñas para poder defender a Regina y no caiga con un hombre que piensa solamente sobre eso con ella. Para lo que estaremos viendo que Adrián contrata nuevamente los servicios de Simba y esta vez le dice que asalte a Lorenzo pero que se aleje de ahí de donde está viviendo a Regina y que le den su merecido. Para eso cuando Simba trata de asaltar a Lorenzo Lorenzo corre después de la paliza que le acaba de dar Simba y él sufre un accidente por el cual un carro lo estará arrollando en el cual él perderá la vida instantáneamente y ahora sí Lorenzo no pudo salirse con la suya. Y Adrián se quedará en paz y tranquilo después de saber esa noticia que él ya no estará rondando más a Regina y él no podrá hacerle daño. Bueno déjame saber en un comentario si crees que este final se merece Lorenzo Bueno yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día invitarte nuevamente a que te suscribas a este canal a que actives tu campanita de notificaciones para que si estás al tanto de cualquier avance o cualquier noticia que estaremos subiendo sobre el final de mis fortunas de Marte y nos vemos en un próximo vídeo.